que en estos días consumen la atención de todos. Hay en las redes sociales, yo leo diariamente referencias y casos que estremecen, que mueven a la reflexión y que creo que merecen el análisis, no sólo en lo inmediato, sino en general de qué es lo que está pasando en este mundo nuestro, en donde las mujeres han vivido históricamente agravios, ofensas, acosos, todo lo que se ha vivido y se conoce gracias a esta irrupción feminista que ha podido empujarnos a que nos asomemos todos a lo que ha sucedido históricamente, constantemente. Ayer leí en las redes sociales varios tuits de Guadalupe Loaesa, la distinguida escritora, a quien tengo el mayor de los respetos, escritora y periodista, y ella pues ha escrito varias cosas de lo que sucedió. Dice, entre mi padre, mis hermanos y mi esposo se encargaron de desaparecer mi autoestima. Mi marido me prohibía tener amistades masculinas. Cuando mi jefe alabó mi trabajo, mi marido sentenció, lo que le gusta son tus nalgas. Como eso, pues una serie de señalamientos, si mi hijo se enfermaban, la que faltaba al trabajo era yo. Cuando me violó mi marido, el sacerdote sentenció, es tu deber conyugal. Ingresé al hospital por tercera vez golpeada y el médico me recomendó no denunciar. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucede, Guadalupe Loaesa? Muchas gracias. Igualmente, me da mucho gusto de estar aquí. Gracias. En esta casa, en este edificio que conocí cuando yo era muy pequeña. Yo venía muy seguido. Artículo 123. Bueno, estoy muy agradecida por esta oportunidad que me permite expresar toda la rabia de tantas mujeres, incluyendo la mía, por supuesto, y que me permite sobre todo invitar a otras mujeres a gritar, a protestar, a denunciar. Sí, lo que leíste ayer, porque, ¿sabes? Hay un grupo de mujeres escritoras, entonces son historias de feminicidio, somos escritoras, es un grupo, ya somos cerca de 300 escritoras contra la violencia de género. Y entonces empieza este desplegado que vamos a publicar muy pronto, ya pues de hoy o mañana. Tenemos miedo, detrás de cada feminicidio hay una larga cadena de violencia en todas sus formas, física, económica, sexual, psicológica, doméstica, laboral y mediática. Esta historia podría ser la de cualquiera de nosotras, la de cualquier mujer. Y claro que yo me identifiqué con muchas de estas frases. Cuando nací mi papá lloró porque no fui hombre. Creo que no, ese no fue mi caso porque mi hermano nació antes que yo. Entonces ya, pues, somos ocho mujeres y un hombre, pero como nació mi hermano antes que yo, entonces no lloró, al contrario, creo que le dio gusto. Pero, en fin, yo quería karate, me mandaron al ballet. Al terminar de comer yo tenía que levantar los platos de mi hermano. Mi tío me besó la boca, lo acusé y me dijeron, no exageres. Un amigo de mi papá me manoseó y cuando lo conté nadie me creyó. Hablé del abuso de mi abuelo, me ordenaron callar o destruiría a la familia. En cada puesto de periódicos había fotos de mujeres desnudas. Me enseñaron que mi valor dependía de mi virginidad, imagínate. Me puse minifalda, mis compañeros y mis maestros me tacharon de zorra. Nos encontraron besándonos, él se convirtió en conquistador y yo en puta. Cuando le dije que estaba embarazada, contestó que no era suyo. Para elegir carrera me recomendaron que fuera compatible con el rol de esposa y madre. Al levantar la mano en el aula para debatir un punto, el profesor siempre le daba la palabra a un hombre. Al subir al transporte público tenía que cuidar mis pechos y nalgas. Mi segundo novio me exigió mis contraseñas como prueba de amor. Sus contraseñas del Face y demás. Cuando mi tercer novio supo que ya no era virgen me cortó. En mi primera entrevista de trabajo me preguntaron si me iba a casar o planeaba tener hijos pronto. Me acosté con un hombre la primera noche que salimos, lo presumió con sus amigos y jamás me volvió a buscar. Aunque cursé una maestría de negocios, quien maneja la empresa familiar es mi hermano, que ni siquiera acabó la preparatoria. ¿Qué tal? Cuando se enfermó mi mamá tuve que renunciar a mi trabajo para cuidarla, pues mis hermanos varones no tenían tiempo. Si en las reuniones los hombres platicaban de política o negocios, desacreditaban mi opinión. Siempre que manejaba, mi marido me criticaba y decía, manejas como vieja. Fíjate. Al contar que me dedicaba al hogar, afirmaban, ah, entonces no trabajas. Entre mi padre, mis hermanos, mi esposo se encargaban de desaparecer mi autoestima. Mi marido me prohibía tener amistades masculinas. Cuando mi jefe alabó mi trabajo, mi marido sentenció, lo que le gusta son tus nalgas, chaparrita. Oye, Guadalupe, ¿cuál es tu experiencia personal? Hijo, pues mira, sí, sí he tenido experiencias, digo, una sobre todo que nunca le he contado. Le empecé a escribir, fíjate, pero no di el nombre. Entonces, no sé, me sentí medio acobarde. Fui paciente de un psicoanalista que sin la menor ética ni profesionalismo, pues, tuvimos relaciones y le seguía pagando. Y entonces, imagínate, llegaba y su consultorio se convertía en la habitación. Y, bueno, yo tendría entonces, ¿cuántos años tendría? Comenzó, fíjate, fue una terapia que duró muchísimos años, desde 1973 hasta 1900, duró como entre 10 y 15 años. Los primeros años no pasaba nada, pero los últimos años ya hubo, es decir, yo le escribía cartas y cartas y cartas y cartas, pero muy, si tú quieres, con mucha pasión. Yo creo que para un psiquiatra, no es psiquiatra, para un psiquiatra ético, a la primera vez me debió de haber dicho, continúe, no vale la pena. Ay, perdón. Ay, perdón. No, qué horror. No hay que seguir con la terapia. Y no, lo permitió, permitió que le escribieran, porque le escribían libros. Estos libros que ven en páginas, limpio, y tú las llenas, entonces, muchos libros. Y recuperé estos libros, y yo no lo podía creer, se los pedí. Y entonces, pero él lo tomó como si nada, le hablé por teléfono y le dije, oye, necesito que me regreses mis libros. Sí, 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 ahí están. Y nunca lo he dicho, pero yo te quiero y te tengo tanto afecto. Gracias. Pues creo que contigo voy a decir su nombre, porque creo que ya es hora. Pues. Yo creo que ya es hora, porque, bueno, estamos en un momento muy importante de tener que denunciar, de tener que, esto fue hace muchos años, te digo, empezó, estamos hablando de 74 hasta 80, pues sí, casi 10 años, casi 80, a 80, sí, 80 por ahí, 70, 82. Y él sigue ejerciendo. Claro, si quieres te doy su nombre. Como tú gustes. Doctor José Cuelli. José Cuelli. Sí. Escribe en La Jornada sobre toros. Sobre toros. Y como, claro, era el psicoanalista de muchas personalidades, este, pues, le dan mucho crédito. Bueno, era el psicoanalista de Carlos Payán. Sí, lo conozco a José Cuelli, claro. Entonces, y es conocido, es conocido, yo me quise denunciarlo a través de la Academia de Psicoanalistas, o qué viene siendo, el Colegio de Psicoanalistas, o el Instituto, bueno, el Instituto de los Psicoanalistas, pero todo se protege, no pasó nada. Entonces, este, yo creo que hay que decidir ya las cosas, y te digo, empecé, yo escribí un texto diciendo que por qué no se habla nunca de los psicoanalistas, que creo que es algo que sucede muy frecuentemente, Julio, desafortunadamente, ellos tienen el poder, ellos, está esto que se llama la transferencia, que puede ser muy intensa, pero deben de manejarla. Y fue terrible, fue, para mí fue muy, muy, pues muy, ¿cómo te podría decir? Fue terrible, ahorita contándotelo, y te digo que es la primera vez, es una... Te agradezco la confianza. Y, este, pues mira, pero no pasa nada, no pasa nada, porque fue esto hace muchos años, y qué dicen los psicoanalistas, estaba loca, pues por eso me vino a ver, estaba histérica, que es lo que suele suceder. Entonces, claro, cuando, cada vez que yo puedo expresarme o apoyar estas manifestaciones, que son tan importantes, pues yo me siento una de estas víctimas, ¿me entiendes? Entonces, sí, claro que estoy muy enojada, y sí, sí. En las pláticas que tienes con amigas, con contemporáneas, ¿se platica de esto también, de muchos abusos? En el caso de Cuelli, sí, porque a muchas les ha sucedido, fíjate, todas de Colegio de Bocas, fíjate. Pero quiero decir, en general, aparte del caso de Cuelli, ¿se habla de eso o es un tabú entre mujeres? Es un tabú, es un tabú, es un tabú, es un tabú porque, pues da vergüenza, da vergüenza, se siente uno, pues, mal, este, cómo no reaccionar en el momento, cómo, cómo... Te culpas. Culpa, mucha culpa, sobre todo culpa, Julio, es horrible, es horrible porque, pues, yo llegué, pues, imagínate, totalmente ignorante de todos estos procesos, pero él tenía el poder, y te digo, durante, si tú quieres, la relación duró, ya el último, te estoy hablando del último del tratamiento, este, que serían unos seis, ocho meses, no, que un año quizás, pero le pagaba, pues, tenía que pagarle, ¿me entiendes? Entonces, sí, es horrible, y todo sucedía en su consultorio. Entonces, cuando a veces se tardaba con otra paciente, me decían, pues, también debía de estar, ¿verdad? Y, cuchiqui, planchando la... Cuchiqui, planchando la... Pues, sí, es horrible, y él tiene mucho presión, pero todo se cubre, los psicoanalistas se cubren, porque es algo que suele suceder mucho, porque hay esta transferencia, imagínate, se te convierte en tu novio, en tu hermano, en tu padre, ¿me entiendes? Entonces, alguien que te estaba ahí, escuchando, ¿me entiendes? Y, bueno, yo lo tengo atorado desde hace muchos años, Julio, gracias a ti me voy a sentir, voy a brindar esta noche con mi marido, este, porque pude, por fin, decir esto. Te pudiste decir esto. Sí. Y como esto, muchas mujeres lo están haciendo ahora, de decir, de plantear, de... Aunque haya pasado hace muchos años, Julio, hay que denunciar, ojalá que nos estén escuchando muchas pacientes, mujeres, muchas pacientes, mujeres, y que digan, ay, pues sí, pues yo también estoy ahí pasando por este proceso, porque hay esta, esta, ¿cómo te puedo decir?, hay una candidez, una ingenuidad, pero él sabe, él sabe, él tenía todo el poder, los psiquiatras, son psiquiatras, los psiquiatras. En el ámbito que tú has descrito literariamente, literaria y cinematográficamente, de las niñas bien, de un segmento de élite, muchas veces las mujeres aceptan lo que sea con tal de mantener su estatus socioeconómico. Yo no sé si con tal de mantener su estatus económico, yo creo que, este, hay miedo, hay ignorancia, por supuesto. Ah, bueno, con los maridos, quieres decir, que ya casadas. Sí, con los maridos, sí, sí, con los maridos. Ah, no, bueno, sí, claro. Violencia, engaño, infidelidad. Ah, no, claro, todo. Ah, claro, 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 porque esto sucede a cualquier nivel socioeconómico. Claro que sí se aguantan, el verbo aguantar, es que muchas, también depende mucho de la generación, Julio. Yo creo, ¿no?, este, a nosotros nos educaron con el verbo aguantar en todos los tiempos. Yo aguanto, yo aguanté, yo aguantaré. Y, bueno, muchas, sí, claro, muchas de mis amigas, claro, que se aguantan, porque dicen, ay, prefiero estar casada, prefiero ser la señora D, a ver, yo no trabajo, yo, este, el que paga el coche es él, en fin, dependo de él económicamente. Eso sí suele suceder mucho. Y hoy ves un cambio en ese mismo ambiente entre las jóvenes que ya estén un poco más denunciantes. Sí, desde luego, desde luego, aunque todavía existe el tabú, el miedo, el confort, mantener las apariencias, por supuesto, pero las jóvenes sí, bueno, mi hija afortunadamente es una mujer muy liberada, muy guerrera, está por este tipo de manifestaciones, es una... ¿Vas a marchar el domingo? Ah, pero por supuesto, bueno... ¿Y el lunes qué vas a hacer? Pues no voy a hacer nada. ¿Nada? No, el nueve no se mueve. ¿El nueve no se mueve? No se mueve, no, este, y no, voy a estar, no voy a escribir, porque yo siempre escribo los lunes para el martes. Entonces, este, no voy a escribir, este, pues voy a estar en mi casa, voy a, voy a leer mucho a Simone de Beauvoir, la pionera. ¿Te sientes contenta, liberada en estos momentos de tu vida? No, pues después de esta confesión, te debes haber visto como sacerdote. Andal, sí. Por fin, por fin, este, me siento, yo creo que es la mejor época de mi vida, la verdad. Tengo 73 años, este, comencé, pues tú me conociste, ¿verdad? En los ochentas, primero los ochentas, y este, bueno, tengo muchos libros publicados, estoy escribiendo una novela que me tiene muy contenta, tengo mi marido, con el que estoy, soy muy feliz, y desde luego, bueno, mis hijos y mis nietos. Yo creo que eso para mí es, bueno, mis lectores. Claro, claro. Como tú en tu radio escuchas. Claro, claro. Como tú en tu radio, pero lo interesante aquí, y por eso yo no sabía que te iba a contar esto, yo no sabía, me salió del alma, pero es este grupo de escritoras que están, bueno, que estamos saliendo a la calle, que ojalá que se unieran muchas con nosotras, porque de verdad, el papá de mis hijos me advirtió al mes de casados, yo no cambio pañales, por favor, si mis hijos se enfermaban, la que faltaba al trabajo era yo, cuando me violó mi marido, el sacerdote se entendió, es tu deber de ver. Todas estas frases se nos parecen de alguna manera, de alguna manera se nos parecen, y nos vemos en ellas, por eso vamos a salir el domingo a marchar, este grupo de escritoras, que está de alguna manera liderando Marina Castañeda y también Beatriz Rivas, la escritora Beatriz Rivas, y somos cerca de 300 escritoras, entre artistas, escritores de todas, de todo tipo, todas generaciones, así es que todavía estoy mandando el mensaje, porque bueno, pues ya solté lo que tenía que soltar hace muchos años. Guadalupe, muchas gracias por esta confianza y por esta posibilidad de platicar contigo, de escuchar tu testimonio. Y exhortar a las mujeres que denuncien, exhortarlas a que no tengan miedo, que no pasa nada, que hay que protestar, y que pensar, hoy en la mañana estaba viendo el reforma a las estadísticas de la violencia de género, nada más en el año, en principios de año hasta ahora, son 260 y tantas, creo que aquí lo tengo para ti, ¿cómo no se puede uno indignar ante eso? No es posible, no es posible tolerar más crímenes, aquí lo tengo, porque se lo mandé a una prima, porque lo que sí hago es mucha labor, mucha labor, dice, aquí está, mira, en los primeros dos meses del 2020, 254 mujeres fueron ejecutadas en el país, según datos del ejecutómetro del Grupo Reforma, durante el mes de enero se cometieron 135 crímenes contra mujeres, y en febrero un total de 119, las entidades con el mayor número de mujeres, bueno, ya las han de conocer, Guanajuato, Michoacán, Baja California, Chihuahua y Jalisco, y también ayer leí esta nota de las mujeres policías, como están siendo violentadas por sus compañeros, ¿qué te parece? Muy triste, estamos hablando del 60% de mujeres policías que están siendo acosadas por los compañeros. Pues Guadalupe, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, no con la extensión que quisiéramos, porque tenemos mucha gente, viene una mesa de periodistas, pero muchas gracias. Nunca se me va a olvidar este día. Lo sé, lo sé, lo sé. Hoy te liberaste. Hoy, pues yo creo que sí. Te soltaste. Dijiste lo que querías. Sí, yo creo que sí. Guadalupe, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias.